es asqueroso pero asqueroso todo lo que te vamos a contar este vídeo lo tienes que tener presente si estás pensando en una oferta de trabajo en la cual tengas que trasladarte bastantes kilómetros lejos de tu localidad todo lo que te vamos a contar seguro que te va a interesar y seguro que también te va a dar vergüenza hola saludos a todos bienvenidos al canal de los apasionados de la seguridad antes que nada pues decirles que se suscriban a este canal porque estoy subiendo muchísima información de interés y que no se pueden perder y ahora sí es el momento de preparar el papel y lápiz tomar nota de todo lo que digamos en este vídeo para que lo puedas repasar y dejarnos tu comentario en el cajetín de comentario que todos ellos son de interés para todos los que siguen estos vídeos al mismo tiempo que enriquecen el canal y ahora sí comenzamos bueno este vídeo lo vamos a dividir en varios tramos y en el primero de ellos vamos a explicar pues la necesidad de por qué muchas personas deben de dejar su domicilio habitual o su zona de confort o lugar donde habita normalmente y se ve obligado a trasladarse pues al exterior a otra comunidad autónoma recorrer muchísimos kilómetros ir solo muchas veces en muchas ocasiones y buscarse la vida porque existe esa necesidad porque se debe de hacer y otra de las cosas en la que vamos a centrar el este vídeo es el modus operandi de las de algunas porque no vamos a generalizar pero si vamos a hablar en plural porque son más de una empresa vamos a ver las artimañas y la forma que utilizan estas empresas de una práctica que para nosotros es como dije al principio del vídeo es asquerosa y repugnante y en fin lo que intentan es simplemente pues engañar a esas personas y ofrecerle cosas que después no se van a cumplir que artimañas utilizan y la última parte de este vídeo va a ser testimonio testimonio de personas que han vivido y nos van a contar pues su experiencia y a partir de aquí nosotros en este vídeo simplemente queremos mostrar una realidad qué es lo que está sucediendo qué es lo que está pasando con algunas empresas vuelvo a decir esas malas prácticas que están haciendo y llegando pues incluso a la ecuación etcétera y en fin ya no se pierdan el vídeo porque es bastante interesante y esclarecedor los testimonios y de las personas que van a participar aquí en este en este vídeo de hoy pero vamos a contar pues qué está sucediendo eso no quiere decir que todo sea así de esa manera pero si algo muy importante y es que cuál sea tu decisión pero si decides trasladarte a otro sitio por lo menos que sepas que estas cosas también suceden y las tengas presente y para que no caiga en los mismos errores que han caído pues muchos compañeros que por eso es por que realizamos este vídeo por eso porque deja también el testimonio y es para evitar que otras personas por lo menos que cometan los mismos errores caigan en los mismos fallos y por lo menos pues que tengan una base pues para poder después tomar la decisión que se quiera tomar no te lo pierdas como siempre pues te voy a recomendar que te inscribas en el grupo de telegram de este canal de youtube de orlando profesor para que no te pierdas nada de lo que vamos a subir en nuestro canal de youtube y en fin encuestas y opiniones en fin pues información que vamos a dar de todo lo que hacemos en el canal de youtube así como conseguir los libros de training táctico o los cuadernos de seguridad o los dosieres técnicos en fin hay cosas que son gratuitas y otras que son de pago pero qué bueno que si no quieres perderte nada pues en ese grupo recibirá pues toda esa información así que recordarte que debajo de este vídeo en el cajetín de descripción ahí vas a encontrar el enlace para hacerte miembro del grupo al igual lo hacemos también canal cuando depende de la gente que exista o que se una al grupo y también tienes enlace para conseguir los libros de tren en táctico aquí debajo de la descripción de este vídeo tienen los enlaces bueno pues vamos a empezar con el primer apartado que la necesidad de tenerse uno que trasladar de donde uno reside donde vive es lógico es fácil y sencillo no me voy a liar mucho porque no hay trabajo en la comunidad o en la provincia donde estamos viviendo normalmente suelen ser lugares que están masificados hay muchísimas personas con la titulación de vigilantes de seguridad y por lo tanto y poco trabajo por lo tanto tienes una titulación que al final pues no puedes desempeñar el trabajo de vigilantes de seguridad estás en el paro o ya se te ha agotado el paro ya no tienes la esa prestación y no te quedan ayudas y con a lo mejor con el poco dinero ahorrado que tienes o que sólo has pedido a unos familiares a tus padres bueno no sean tus tíos tus primos o incluso amigos has vendido tu coche yo que sé pues todo lo que a lo mejor tenía ha ahorrado un poco de dinero y eso lo invierte en bueno pues ya que dicen que hay trabajo hoy tanta demanda si mira las redes sociales y sobre todo los whatsapp hay cientos y cientos de puestos de trabajo que se están publicando sobre todo país vasco y cataluña están ofreciendo trabajo pero impresionante cosa que no es mentira es real que hay una necesidad de vigilantes de seguridad aunque la gente de que vive en canarias que viven en el sur que viven alicante o que viven en otras comunidades donde no hay donde perdón no hay trabajo pero y hay muchísimos vigilantes de seguridad me pueden creer de que hay comunidades donde no existe el vigilante de seguridad está en busca y captura porque las empresas incluso hasta se pelean entre ellas y compiten en buscar puestos de trabajo hay muchas personas ya que se han trasladado y que están trabajando en la actualidad y que no han tenido ningún problema es más conozco gente que me ha dicho que a cualquier empresa que él llama le dan un puesto de trabajo si hay una necesidad hay empresas que están perdiendo dinero porque al no poder cubrir los servicios con vigilantes de seguridad pues el cliente lo penaliza cliente llámese empresa privado llámese administración llámese lo que sea el cliente penaliza a las empresas por no poder cumplir y por no tener vigilantes de seguridad y no poder cumplir el contrato que han firmado de deseos de seguridad y por lo tanto pues las empresas que eso cuesta un dinero entonces están locas pero verdaderamente locas buscando vigilantes de seguridad para cubrir esos servicios y esa necesidad pues lleva pues a ofrecer un montón de cosas y ese es el motivo por cual vamos a realizar este vídeo explicar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando así que por eso te digo que esta es la necesidad la primera parte de este vídeo y luego ya vamos a explicar que en el segundo bloque vamos ya de hecho a ello qué es lo que como es el modus operandi qué es lo que está pasando número uno captan a través de internet o a través del whatsapp y por qué porque evitan las oficinas de contratación de empleo muy importante y además buscan a personas que sean de algún modo que tengan algún tipo de vulnerabilidad que sean fáciles de convencer o que esté en una situación extrema y desesperada para que sea más fácil hacer la captación preguntas durante el periodo de captación o en la entrevista que digamos que son ilegales por ejemplo preguntan la edad el sexo la ideología la religión todas esas preguntas son ilegales no te las pueden hacer porque esas preguntas no son vitales para la realización de cualquier trabajo y están prohibidas también preguntar por el peso por la altura o tu físico esas preguntas no son necesarias para la realización de ningún puesto de trabajo a no ser que sea unos trabajos muy específicos y muy especiales que puedan preguntarte por las condiciones físicas que tengas tienes que tener claro que discriminar por el físico es ilegal número tres es que te prometen un montón de cosas y nunca ve ningún tipo de inconveniente te prometen vivienda te prometen un coche de alquiler para trasladarte a tu puesto de trabajo te prometen siempre estar en un mismo puesto de trabajo fijo cerca de donde vayas a residir donde alquiles una habitación o un piso que no tengas necesidad de coger ningún medio de transporte y si lo coges como dije antes pues hasta te ponen un coche de alquiler todos son beneficios y nunca hay ningún inconveniente te prometen que te pagan por ejemplo traslado desplazamientos dieta etcétera etcétera y jamás jamás de los jamás te van a poner ninguna pega ningún inconveniente e incluso que el puesto de trabajo que tienen para él es el que él decida o sea vas a trabajar donde tú quieres como quieres y en las condiciones que quieres ya te has trasladado y ha hecho un gasto muy importante en ese traslado y ya te encuentras ahí digamos que ya estás casi preparado para aceptar para aceptar cualquier cosa que te prometan porque ya te has hecho un gasto muy grande y ya te encuentras allí y dan marcha atrás pues ahora ya va a ser muy difícil estas empresas lo saben y lo conocen y entonces van a aprovechar ese momento tuyo vulnerable que te has hecho un gasto que ya no tienes marcha atrás y que ellos saben de que te vas a ver obligado ya a aceptar cualquier cosa que te prometan y ahí ya te han cogido por los huevos o te han cogido por los ovarios te han pillado también porque si ahora te ofrecen unas condiciones que a ti no te interesa renunciar a ellas te puede psicológicamente pues para la persona lo puede considerar como un fracaso o tengo miedo al que me dirán el resto de compañeros o personas que me ayudaron a invirtieron dinero para que yo me trasladara a esa nueva ese nuevo destino a esa nueva ciudad y entonces se reparo esa sensación esa de de esa frustración que tienes y eso que te da de decir no soy un fracasado pues al mismo tiempo es contraproducente porque es lo que te va de alguna manera aunque tú no quieras aceptar condiciones que en cualquier otra situación normal seguro que jamás hubieses aceptado o sea estás en una postura de indefensión total y ahora estás preparado para que te trinque así que una vez llegado a ese punto de no retorno donde no hay marcha atrás te van a hacer un contrato indefinido totalmente legal según nos marca la ley y a partir de ahora es cuando viene la encerrona ahora te van a convencer de que te están ayudando y con ese convencimiento de que te están ayudando que tú tienes de que te van a ayudar es cuando empieza la encerrona te van a ofrecer por ejemplo pues una ayuda a como hemos dicho a la vivienda es lo más natural oye durante pasar con nosotros como mínimo pues un año trabajando con nosotros o dos años y nosotros los primeros seis meses que vamos a pagar la vivienda o te vamos a dar si no te pagamos la vivienda te vamos a dar pues 300 euros 400 euros en ayuda para esa vivienda y esto luego esconde otra cosa más que es que te van a decir bueno que ahora como te vamos a ayudar pues mira me nos vas a firmar también pues esto conlleva esto conlleva esto atrae esto si conlleva pues un compromiso que ahora para nosotros garantizar de que esa inversión que vamos a hacer pues la hacemos con personas que efectivamente pues se van a quedar a trabajar pues entonces a ellos ahora van a coger y te van a ofrecer un compromiso te van a atar te van a decir nos vas a firmar un compromiso de permanencia durante un año dos años en fin lo que ellos estimen oportuno de manera de que no puedes renunciar a ello y se renuncia y si renunciaras a ello si renunciaras a ello no sólo tendrías que devolver toda la ayuda que te hubiesen dado desde que comenzaste a trabajar hasta el momento en que tú hayas decidido marcharte sino también te van a obligar a que le pagues unos costos por daños y perjuicios por daños y perjuicios por pues todo el tiempo que han perdido contigo administrativamente en llamarte localizarte etcétera etcétera y también te van a hacer pagar el daño que ellos calculen que lo calculan así pues como ellos quieren vale un daño que ellos van a calcular que es los daños y perjuicios que tú les ha ocasionado pues por ellos no poder cubrir ese servicio que siga los días que van pasando sin cubrirse ese servicio porque tú has renunciado y todo el tiempo que ellos van a tardar en buscar a otra persona para cubrir ese servicio ellos lo consideran todo eso como un daño y perjuicio lo van a valorar no sabemos cómo porque tampoco te lo explican y todo ese dinero te lo van a robar te lo van a quitar conste que ya tú te encuentras desplazado si tú eres de canarias y te vas a cataluña pues ya tú ya te has desplazado 1500 kilómetros 2000 kilómetros en llegar allí a no sé exactamente el cálculo que es en llegar allí a cataluña te has gastado el poco dinero que tú tenías los pocos ahorros o lo has pedido o has vendido tu coche como te comenté en un principio y una vez que ya estás cogido por los huevos como dije antes pues ahora es cuando te nombran por primera vez esa cláusula adicional donde dice que si te vas tienes que devolverlo todo pero no te lo dijeron ni cuando estabas en canarias cuando estabas en almería ni cuando te llamaron por teléfono nunca te han ofrecido nunca te han dicho nunca te han hablado antes de esa cláusula donde dice que tienes que pagarle no solo hasta la última peseta no solo hasta el último euro sino que también le vas a tener que pagar unos daños y perjuicios que ellos van a calcular como les dé la gana pero atento a esto no te lo han dicho cuando tú estabas en canarias cuando tú estabas en málaga no te lo dicen una vez que te has trasladado que aquí es donde viene la mala fe una vez que tú has hecho el gasto te has trasladado pensando que te iban a dar todo lo que te ofrecieron y que te iban a dar esa ayuda sin ningún tipo de problema y cuando una vez que estás allí sentado es cuando te sacan esta cláusula usurera despreciable y bueno pues ya los abogados podrán ver qué tipo de ilegalidad es la que tiene yo creo que esto independientemente de que sea un delito esto es una mala fe repugnante como para no confiar esa empresa pero nunca más esto es igual que el que va no sé pues a un banco a pedir un préstamo o a una empresa de esta de prestamistas que te dan dinero y no te lo dicen pero los intereses que te ponen a la hora de tú devolver el dinero pues son usureros y son ilegales mucha gente ha denunciado en muchos casos por ejemplo está el hombre este preico jurídico por ejemplo que se dedica a eso y a muchas personas que le pusieron intereses desorbitados y usureros pues han ganado el juicio y se lo han tenido que devolver pues este caso es el mismo no te dicen nada tú te traslada y una vez que estás trasladado es cuando te comentan todo esto esta cláusula adicional y además que es ilegal porque hay un documento de un sindicato en este caso es uso donde dice que esos compromisos de permanencia son un fraude de ley o sea no se pueden hacer de esa manera hay que cumplir unos requisitos que ahora vamos a ver pero antes de ver esos requisitos que dice uso que debe de cumplirlos esos contratos de permanencia te encuentras también con que cuando ya llevas un tiempo trabajando con ellos pasa lo siguiente esa ayuda a la vivienda o te la dan con retraso o no llega nunca o si por ejemplo lleva ya seis o siete meses con ellos sólo te han pagado nada más que tres meses de ayuda a la vivienda luego resulta que el trabajo está no se sabe dónde y no hay manera de que te puedas trasladar al lugar ya no existe el coche de alquiler y si existió a lo mejor sólo existió la primera semana luego ese coche de alquiler desapareció y ya no existe o los horarios de trabajo son de esclavitud total de 17 20 horas 12 horas diaria y sin descansar o descansar sólo un día o dos días al mes por lo tanto te han engañado te han dicho al principio que las condiciones era todo lo que tú quisieras y mejor aún luego no cumplen con ellas y encima te obligan a firmar unas condiciones ilegales una vez que ya está coaccionado cuando ya no puedas marcha atrás y te ves ya pillado y ahora que hago me muero de hambre y por desconocimiento sabiendo que eso porque desconoces que eso no puede ser así te ves pillado y acabas firmando un documento que no tenías por qué haberlo firmado de todas formas ya hablaremos vamos a hacer un programa y vamos a tener un abogado para que nos explique exactamente cómo funcionan esas cláusulas y cómo se debe de solucionar todos estos problemas pero eso será en un próximo vídeo hoy simplemente vamos a comentar cuál es la técnica y qué es lo que está pasando el documento de uso explicando los de las condiciones este es el documento como ven pone uso unión sindical obrera de canarias en este caso uso canarias informa sobre los compromisos de permanencia en la empresa y nos dice que el estatuto de los trabajadores permite alcanzar acuerdos que impliquen la permanencia en la empresa hasta dos años en los siguientes términos artículo 21 pacto de no concurrencia y permanencia en la empresa dice lo siguiente cuando el trabajador haya recibido una especialización profesional con cargo al empresario para poner en marcha proyectos determinados o realizar un trabajo específico podrá pactarse entre ambos la permanencia en dicha empresa durante cierto tiempo el acuerdo no será de duración superior a dos años y se formalizará siempre por escrito si el trabajador abandona el trabajo antes del plazo el empezar el empresario tendrá derecho a una indemnización esto significa que si bien existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo que implique un compromiso de permanencia tienen que darse algunos requisitos requisitos requisito 1 el trabajador debe recibir una especialización profesional formación específica pagada total o casi totalmente por la empresa esta especialización debe tener como fin la puesta en marcha de proyectos determinados o hacer un trabajo específico el acuerdo debe ser por escrito y la permanencia máxima será de dos años el plazo empieza a contar desde la finalización de la forma específica en caso de no cumplirse estos requisitos el acuerdo no es válido vale recordar el trabajador debe recibir una especialización profesional formación específica pagada total o casi totalmente por la empresa bueno vamos ahora a ver un apartado súper interesante que vamos ahora a ver los testimonios que vamos a ver con gente que ha sufrido este tipo de acoso laboral y nos va a contar cuál ha sido su experiencia así que vamos a voy a hacer una cosa por ahí voy a ir poniendo el corto de la grabación o mejor dicho vamos a escucharla íntegramente y luego voy a ir explicando lo que nos va contando el control de trabajo fue por publicidad por correo electrónico y visitando gente para trabajar aquí en cataluña prometió seis meses para ayer un servicio fijo y horario el que quería por todas maneras al llegar me adquirí una habitación de otro visitante no me pagaron al mes la zona central agradecido el control de trabajo fue por el punto uno que hemos dicho la captación fue a través de internet a través de correo electrónico y para ocupar en este caso fue unos puestos de trabajo en cataluña lo estoy repitiendo porque al igual no se entiende bien por la distorsión de la voz porque claro hay que protegerse de estos de estas personas que hablan con mala fe y que hacen daño a los demás y encima la víctima tiene que proteger se prometió seis meses de paga de alquiler servicio fijo y horario el que quería entra en el perfil de lo que habíamos dicho en la primera parte de de este vídeo te ofrecen lo que quiera servicio fijo y el que quiera o sea a la carta como el que va a una pastelería a comprarse unos pasteles o al corte inglés a la tienda de ropa de moda lo que sea el que quiera no hay ningún problema estamos de oferta al llegar le meten en la habitación de había otro vigilante en este caso esta empresa dice que le da una ayuda a la vivienda la ayuda vivienda era cogerlo y meterlo en un piso patera junto con otro vigilante y ahí pues no se intercambiamos los calzoncillos los calcetines los metemos todos juntos en la lavadora así y lo tendremos ahí dentro de la habitación vamos a escucharlo completo sin mis interrupciones dice no me pagaron el mes y las horas extras eran a mes vencido o sea el mes que sólo tiene que pagar no se lo pagaba y las horas extra me vencido pero claro si no les va a dormir imagínate de pagarle las horas extras y tampoco vio nada de la ayuda a la vivienda es asqueroso o no es asqueroso lo que estoy contando vamos a verla ahora una segunda experiencia que tuvo este vigilante de seguridad con otra empresa luego conseguí con unas condiciones parecidas 6 meses de ayuda de alquiler de 300 euros cumplieron 3 nada más con un contrato indefinido con 2 meses de prueba y unas cláusulas adicionales primero que has firmado el contrato de trabajo indefinido con 2 meses de prueba una vez que firmaste el contrato de trabajo te haces algún tipo de entrevista y luego algo ultimo te presenta ese papel un papel adicional y si no es algo simbólico digo algo pero no te llevo en el dinero no 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 es algo simbólico es muy fuerte pero muy fuerte fuerte vamos a escucharlo y le voy a ir traduciendo lo que dice porque yo sé que es difícil la comprensión pero si prestamos atención lo cogemos al vuelo lo conseguí con unas condiciones parecidas 6 meses de ayuda de 300 euros y si lo conseguí el segundo trabajo lo conseguí con unas condiciones parecidas claro el hombre ya estaba ahí no tenía marcha atrás no se puede ir para su casa no se puede retirar está coaccionado lo que hago busco trabajo en cualquier otra empresa encuentro otra empresa y esta empresa pum de lo prometido después nada prometer y prometer hasta joder y después de jodido nada de lo prometido a que suena esta frase le prometen 6 meses de alquiler de los 6 meses de alquiler solo le dan 3 meses de alquiler cumplieron 3 nada más con un contrato indefinido con 2 meses de prueba y unas cláusulas adicionales primero que has firmado el contrato de trabajo indefinido con 2 meses de prueba una vez que firmaste el contrato de trabajo te hacen un tipo de entrevista y luego al último te presentas un papel lo ves? primero te hace, osea yo no sé si era este de Canarias o era de Málaga o de Alicante de donde era pero bueno no le dicen nada llega allí una vez que encima ya ha tenido una mala experiencia con otra empresa va a la segunda empresa y le dice no si si le prometen el oro y el moro le prometen oro y el moro le dicen que ya hacen un contrato indefinido con sus dos meses de prueba y una vez que ya el contrato ya lo tiene firmado y ya lo tiene que ya se le cae la baba de la boca porque ya por fin ya tiene un contrato indefinido ya firmado y hecho porque le han prometido que le van a pagar absolutamente ayuda a la vivienda y le van a pagar de todo ahora es cuando le dicen ah espérate amigo es que hay unas cláusulas adicionales no se lo han dicho cuando estaba en Málaga no se lo dijeron cuando estaba en Alicante o donde fuera no se lo dijeron antes de hacer el contrato fijo indefinido sino ahora es cuando vienen las famosas cláusulas fíjate lo que dicen no 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 es algo simbólico y esto es absurdo porque si es simbólico pues yo le digo bueno pues yo se lo firmo simbólicamente o sea no se lo firmo si me lo ofrecen simbólicamente pues yo simbólicamente pues no le firmo nada pero para que vean ustedes el lenguaje que utilizan manipulador manipulador la mala fe lo que busca es que piques que lo firmes para tenerte trincado para luego amenazarte amenazarte no dejarte ir hasta derramar la última gota de tu sangre bajo la amenaza que si no tienes que pagarlo todo es que es asqueroso ¿Por qué devuelven el dinero? No, 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 no estamos simbólicos pero si me pagan yo llevo seis meses antes y no me voy tengo que devolver los tres que me pagan o sea en total yo no quiero que me han pagado y aparte daño y perjuicio esto se ve que aquí por lo que dice él lo dice una vez sin luego otro no, pero lo más importante de todo esto no es que tenga que devolver el dinero del alquiler sin los daños y perjuicios que lo calculan ellos como quieren y como le dan la gana porque no hay nada que no te puedas fiar de que efectivamente eso se tiene que cobrar de esa manera es asqueroso pero total vamos a escucharlo todo seguido sin mis interrupciones lo conseguí por unas condiciones parecidas seis meses de ayuda del CLEP de 300 euros cumplieron tres nada más con un contrato indefinido con dos meses de periodo de prueba y unas cláusulas adicionales primero que se ha firmado el contrato de trabajo indefinido con dos meses de prueba una vez que firmaste el contrato de trabajo te hace un tipo de entrevista y luego algo último te presenta ese papel, un papel adicional y si no es algo simbólico le digo no, no, pero no tengo que devolver el dinero no, no, no es algo simbólico, eso fue lo que me dijeron pero si me pagan yo llevo seis meses a ganar tres si no me voy tengo que devolver los tres que me pagaron o sea el total de lo que ellos me han pagado y aparte daño sin perjuicio gastos administrativos lo que dice él lo que dice el papel hombre yo me quedo acojonado porque tenía que quedar acojonado cuando te dice, es que fíjese que si no es porque esto es una desgracia es para morirse de risa porque están jugando con las personas primero le hacen, firman el contrato indefinido con dos meses de prueba y una vez que ya firmar contrato ahora dice que le hace una especie de entrevista o sea que aquí lo que menos importaba era la entrevista de trabajo de saber quién era el trabajador si no no te firmas el contrato ahora te hago una especie de entrevista que no sé preguntándole las cosas ilegales esas que habíamos hablado al principio del apartado y luego ahora te la meto en las condiciones y te tengo amarrado y tú de aquí no te vas, asqueroso lo que estamos viendo es una parte del contrato de trabajo no el contrato de trabajo, las cláusulas, las cláusulas adicionales esto es, bueno aquí he obviado el nombre de la empresa esto es un documento oficial que esta persona firmó y que decía lo siguiente por una parte, ahí pone el nombre de la empresa en calidad de jefe de servicio y actuando en su nombre y representación de ahí ponía el nombre de la empresa lo pone, pasa que lo tengo cortado y la dirección y de otra parte pues la persona en este caso la víctima el nombre de la víctima y quien actúa en su propio nombre y de derecho solo que pone el panfleto este porque no es ni papel, es un panfleto ambas partes se reconocen plena capacidad legal para otocar el presente documento al respecto y manifiestan lo siguiente que la compañía ante la falta de personal habilitado en la provincia de Tarragona ha contratado al trabajador para el puesto de vigilante en Tarragona siendo su residencia habitual en Canarias vamos a dejarlo ahí segundo que debido a la dificultad de encontrar vivienda en dicha provincia se refiere en Cataluña no, en Tarragona la compañía ofrece al trabajador ciertas ayudas económicas ciertas ayudas económicas o sea ambiguas total que ni que por ahora no se especifican ciertas ayudas económicas con afán de facilitar el alojamiento del empleado y en virtud de los puestos acuerdan primero que el presente acuerdo esto deberá adjuntarse a las cláusulas adicionales del contrato de trabajo firmado por las dos partes esto sea el mes 9 del año 2022 como complemento de dichas cláusulas esto es un complemento a esas cláusulas adicionales segundo que durante el 6 meses esto está mal redactado debe ser la traducción del catalán al castellano que durante 6 meses entiendo yo que aquí pone porque está fatal redactado que durante el 6 meses o a lo mejor será que jurídicamente se habla así como yo no soy letrado pero bueno sigamos segundo que durante el 6 meses computado en días naturales a partir de la fecha del presente documento en que el trabajador permanezca efectivamente trabajando percibirá en concepto de ayuda a la vivienda la cantidad de 300 euros brutos mensuales o sea que ya no son 300 euros hay que ver que se le descuenta que entiende por brutos el bruto es el tío que le hace firmar este documento pero bueno aparte los 300 euros son brutos también o su proporción en día en aquellos meses no completo esta ayuda se dejará de percibir a cumplirse el año el año entiendo yo que desde su inicio y cualquiera que sea la modalidad de contratación dicha ayuda no se consolidará en el salario vale esta ayuda se dejará de percibir a cumplirse el año o sea que te está diciendo que te van a pagar 300 euros brutos mensuales y luego te está diciendo por otro lado que esta ayuda se deja de percibir a cumplir el año de trabajo de su inicio digo que esto está súper más redactado pues yo por lo menos no lo entiendo porque si son 3 euros brutos mensuales o su proporción y luego resulta que sólo le pagan en vez de los 6 meses o el año sólo le pagan los 6 primeros meses no el año o sea esta lo deja de percibir durante un año pero sólo te van a pagar 6 meses no te van a pagar los 12 meses y después de que pase el año y su inicio si deben algo entiendo yo que tampoco te lo pagan porque después del año dice que ya no te pagan nada bueno es una liada tercero que el la trabajador trabajadora se compromete como contraprestación a permanecer en la compañía durante un tiempo y de un año desde el inicio de la presente ayuda de acuerdo con lo anterior de acuerdo con lo anterior en el supuesto de que el en el supuesto de que el contrato de trabajo trabajadora extinga en la compañía o en cualquier empresa de su grupo a la que haya sido asignado por causa a él imputable o sea el trabajador antes del mencionado periodo de permanencia de dos años que aquí otra cosa que yo no entiendo si estamos hablando de que es un año ahora de repente se convierte en dos años y la ayuda sólo te da los 6 meses del primer año nada más el resto del tiempo ya debe de ser que a partir del año que trabajas en ahí en Cataluña en la empresa el alquiler ya te cuesta sólo la mitad no porque si ya no te dan más ayuda yo te ayudo los 6 primeros meses después te busca la vida bueno seguimos con la segunda parte de las cláusulas adicionales bueno debe de devolver de devolver íntegramente el coste de la vivienda asumido por la compañía de 300 euros al mes así como una cantidad adicional atento a esto por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de y que es toda otra cosa que tampoco entiendo debe ser que como no soy letrado no lo entiendo yo creo que sería uno como consecuencia de primero pues la necesidad de no sé qué y segundo los no sé qué no sé cuánto pero bueno aquí pone así como de una cantidad adicional devolver íntegramente voy a darles otra vez para no confundir a nadie devolver íntegramente el coste de la vivienda asumido por la compañía 300 euros al mes así como una cantidad adicional por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de y latina con puntito y todo y en minúscula la necesidad de iniciar un nuevo proceso de selección para cubrir la vacante generada y coma y 2 y latina con su puntito los perjuicios organizativos para la compañía originado hasta la cobertura de dicha vacante y punto es debe ser otro punto otra y latina puntito punto y punto horas extraordinarias etc dicha cantidad adicional ascenderá a tres mensualidades del salario que hubiera percibido el trabajador indenización que habrá de graduarse en proporción directa al tiempo restante hasta el agotamiento de los meses que como deber de permanencia se pactan ambos importes podrán ser descontados del correspondiente finiquito y liquidación y para que así coste se firma el presente por duplicado ejemplar y a su solo efecto en el lugar y fecha arriba expresado o sea fíjense que le hacen pagar o le quieren robar a esta gente primero que devuelva íntegramente el coste de la vivienda asumido por la compañía 300 euros al mes así como la cantidad adicional por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la necesidad de iniciar un nuevo proceso de selección para cubrir la vacante generada y los perjuicios organizativos para la compañía originados hasta la cobertura de dicha vacante horas extraordinarias etc luego dice dicha cantidad adicional ascenderá a tres mensualidades del salario que hubiera percibido el trabajador ya que ya te pone pues tres mensualidad por un 3.000 euros más los 300 por mes de 69 estamos en 3.900 así 4.000 euros o 5.000 euros va a tener que volver y ustedes lo entienden pues si alguien lo entiende que me lo explique si alguien lo entiende que me lo explique y posteriormente vamos a tener aquí en el programa a alguien que bueno se me ha metido la gata por medio y no me deja grabar porque no me deja grabar gato porque no me deja grabar bueno vamos a dejar el vídeo aquí verdad vamos a dejar el vídeo aquí vamos a dejar el vídeo aquí y próximamente vamos a tener a un abogado alguien a un especialista vamos a intentar contactar con él para que nos explique para que nos explique verdad que tiene que explicar nos explique y nos aclare muchas cosas nos vemos en el próximo vídeo hija puta